Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Elecciones en Venezuela, el régimen de Maduro estableció que las presidenciales serán el 28 de julio. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció que la directiva de ese organismo aprobó por unanimidad la fecha de los comicios. No olvide dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las autoridades electorales de Venezuela anunciaron el martes que las elecciones presidenciales serán el próximo 28 de julio, en las que se prevé que Nicolás Maduro aspire a la reelección y mientras se mantiene la inhabilitación a la principal candidata de oposición, María Corina Machado. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, indicó que se aprobó por unanimidad el cronograma tras evaluar y estudiar todas las propuestas entregadas por el legislativo que abarcan hasta 27 fechas distintas entre mediados de abril y principios de diciembre. El anuncio se produjo cuatro días después de que la Asamblea Nacional Venezolana de mayoría oficialista entregara a la autoridad electoral un documento sobre las condiciones de las próximas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro podría presentarse para la reelección. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. Bueno, queremos anunciar, antes de entrar en las preguntas, que hoy frecuentemente transmitimos por YouTube, pero hoy tenemos una novedad. Estamos transmitiendo simultáneamente por X, que antes se conocía como Twitter, y también por Instagram. Bueno, María Corina, hace seis meses me dijiste en este mismo canal, me voy a inscribir. Anótalo. Pero aún no tenemos cronograma electoral. No sabemos cuándo será la inscripción, no sabemos cuándo será la fecha, no tenemos información sobre el proceso electoral en sí. Pero tenemos dos certezas. Una, que María Corina Machado lidera las encuestas, y dos, que el oficialismo trata de hacer todo lo posible por evitar la participación de María Corina Machado. Pero supongamos que logre inscribirse y que vaya al proceso, que llegue al CNE, que se inscriba. Y María Corina Machado aparecerá en la boleta. ¿Qué debe pasar para que se inscriba, compita y cobre de ganar en la elección de 2024? Mira, César, me gusta como formulas la pregunta, ¿qué debe pasar? Yo voy a echar un poquito para atrás y pensar qué ha pasado en estos seis meses, desde que hablamos la última vez. Pasó la primaria, pasó la primaria. Nadie da una locha de que las primarias iban a ser un evento masivo y contundente como fue. La gente, sobre todo el régimen, estimaban que iba a ser un evento flojo, medio millón de personas si acaso, por la censura, porque no había movilización, porque bloquearon todos los mecanismos de comunicación de la gente, etc. Eso fue un batacazo. Nadie se lo esperaba a casi tres millones de personas. Y, por lo tanto, para mí fue el sello a la derrota social y espiritual del sistema. Es más, yo llego a decir, es el fin de un ciclo político y social. Y comienza una nueva era, una nueva etapa. Pasó las primarias. Pasó el 3 de diciembre, donde el régimen le metió toda la plata del mundo, toda la presión, la extorsión, el chantaje, alrededor de esa absurda iniciativa del referendo sobre el esequivo. ¿Y qué pasó? No fue nadie. De modo que su propia capacidad de chantaje y de movilización quedó en evidencia como profundamente disminuida. Y, en tercer lugar, ¿qué ha pasado? Ellos decidieron avanzar con la represión, con la amenaza, con la persecución a un incentivo, no solamente a los miembros del comando de campaña, en los estados, sino todo el mundo, al que alquila un autobús, al que alquila un hotel, etc. Y la gente se ha, y esto se les ha revertido porque la gente se está revelando al miedo y vemos cómo se está creando una estructura organizativa inédita, poderosísima, a través de los comanditos y de la incorporación a gana de todos los sectores de la sociedad. Nunca, nunca, en 25 años, estamos frente a una elección presidencial en una relación 80-20. Nunca. 80% de apoyo a favor nuestro, menos de 20 del régimen. Nunca habíamos estado. Por lo tanto... ¿Y en la época de Chávez? Ni siquiera. No, nunca, nunca. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú dices que tiene que pasar? Bueno, que el régimen sabe clarísimo que en cualquier elección medianamente competitiva, pero le daríamos una barrida electoralmente hablando. Entonces, ¿qué tiene que pasar hoy? El régimen aún no acepta la posibilidad de salir del poder. Aún no lo acepta. No acepta la posibilidad de una derrota electoral y una transición. Y eso es lo que yo llamo la derrota política. Para que nosotros podamos darles una derrota electoral, primero tiene que haber una derrota política. Y la derrota política es el momento en el cual el régimen asume y entiende que es imposible detener el avance de este movimiento social, que este sistema es insostenible y que por su propio bien hay que facilitar una transición negociada. A eso es lo que hay que apuntar. Y cuando eso ocurra, entonces ya se habrá dado la derrota política y las condiciones para avanzar hacia un proceso electoral competitivo. Ahora, María Corina, precisamente la votación en la primaria y ese favoritismo en las encuestas, ese 80-20, no se ha convertido más bien como ese elemento, bueno, tú mismo lo dices, ellos no quieren entregar el poder, están en una situación que saben que pierden en una elección más o menos legítima. Y que incluso si dicen, María Corina Machado puede participar, el gobierno se comienza a caer. Va a haber los quiebres dentro del madurismo, dentro del PSU, dentro del gobierno. Eso no es más bien una amenaza muy grande y son todos elementos como inhibidores de que den el paso hacia una apertura democrática. Desde un punto de vista, sí. Hay gente que además me lo dice. Oye, tu mayor problema es que estás en esa posición tan sólida donde nadie dentro y fuera de Venezuela duda que en un contexto electoral sería una paliza. Pero lo que pasa es que si ellos niegan esa expresión por la fuerza que ha agarrado de abajo hacia arriba, César, porque al final lo que algunos no quieren ver es que esto no es una dinámica electoral convencional. Quien lo ve así se queda, ¿sabes? En la superficie. Aquí están pasando cosas muy profundas a nivel humano, a nivel sociológico, a nivel cultural y desde luego a nivel de la organización política. Es decir, yo recorro el país y ¿quiénes son los primeros que se me acercan así como con anhelo y desesperación? Gente que está en el chavismo, que todavía está en las redes del chavismo y que se sienten atrapados y asfixiados, igual que tú y que cualquiera, como yo hemos enfrentado este régimen de hace mucho tiempo, ¿sabes? Porque saben que no hay futuro, que esto es insostenible. Y al final, ¿qué está ocurriendo? Con mucha gente incluso en los cuadros medios del PSUV o de los pilares que sostienen el sistema, llámese el sistema judicial, militar, policial, que ellos se dan cuenta que esto es insostenible, que institucionalmente no tienen la cohesión para simplemente de un trancazo por las malas decir no y punto. Y Maduro dice, me quedo porque sí, por las malas. No es el mismo sistema, no es el mismo régimen, ni de hace seis años, ni tres, ni uno. O sea, estas fuerzas, digamos, subterráneas que emergieron e hicieron erupción en las primarias, han seguido creciendo. Entonces, muchos de esos quiebres y de esos pedazos que se sueltan y se les voltean al sistema, se van a dar con aún mayor contundencia si ellos deciden simplemente cerrar por la fuerza esta válvula por la cual estamos canalizando pacíficamente la determinación, porque ya no es un anhelo, es la determinación a lograr un cambio en el país que es enorme. Dijiste, estos quiebres que van a comenzar a darse. Estoy parafraseando, ¿no? No lo dijiste asitectualmente. Pero esos quiebres, ¿se están dando o van a comenzar a darse? ¿Hay signos de que esos quiebres se están dando? Bueno, yo te estaba citando porque tú lo habías dicho. Y yo creo que eso es así, claro que se están dando. Se están dando cuando hay sectores del PSUV que se nos acercan en las bases, en los cuadros medios, y que me empiecen a preguntar, mira, ¿cómo es la vida después de la transición? ¿Hay espacio para mí? ¿Cómo quedo? ¿Cómo se imaginan ustedes los términos y las garantías para un proceso de transición? Que es complejísimo, que es complejísimo, porque no solamente estos tipos han destruido todas las instituciones y han sometido al país a una devastación económica, de soberanía, de seguridad institucional total y humana, sobre todo del plan humano. Pero también porque sabemos que han cometido crímenes muy severos, brutales. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana.